El Consejo Nacional de Artes Escénicas atiende 24 salas de teatro en la capital. Actualmente seis no prestan programación. De ellas, tres están inversas en un proceso inversionista. El Teatro Meya, el Teatro Pionero y el Grand Teatro de La Habana, Alicia Alonso. Y el Teatro Nacional de Guiñol se trabaja por el concepto de mantenimiento constructivo. Solo no se elabora en la restauración del Teatro Fausto y el Teatro Musical. En el año 2022 se invirtieron en el sostenimiento y mantenimiento constructivo de esta red institucional alrededor de 19 millones de pesos, sin contar los montos asignados al Grand Teatro de La Habana. La sala, el sótano, tenía problemas eléctricos, filtraciones graves y otras dificultades menores en el clima. Ahora se abrió después de dos años y medio y se incorpora a la cartelera cultural de la capital. El Grand Teatro de La Habana, Alicia Alonso, tiene dificultades por el comején en la sala García Loca, en la campirtería y en los accesorios de madera. Está afectado el falso techo, que es la ruta crítica de la instalación. Detrás de esa estructura hay una losa que tiene desprendimientos. El tabloncillo de la sala no tiene problemas. El Cine Teatro Miramar tiene una capacidad de 463 butacas. Estuvo cerrado desde 2016 y reabrió el 14 de enero de 2022. El techo del teatro estaba sufriendo alguna avería y se determinó que era una de las principales obras que tenía que hacer. También, en una segunda parte, vino el tema del escenario, que la madera estaba podrida y había un escenario que ya estaba cajudo, estaba viejo, y que se reparó también. El Teatro Media, por su parte, situado en uno de los circuitos culturales más importantes de La Habana, desde hace años no descorre a sus talones. La institución actualmente ejecuta un ambicioso proceso inversionista. La situación más crítica es la importación del clima, con un coste inaccesible para el Ministerio de Cultura. Igualmente, hay que importar algunos de los talones de boca y de fondo, porque al que la mágica se necesitan, estas telas no existen en Cuba. No obstante, se arregló el tabloncillo, se repararon todas las lunetas, el sistema eléctrico y las luminarias, pero no se puede prestar servicios en el clima.